Hola, Namasté, soy Suen Lan. Bienvenido a esta clase de yoga para trabajar una asana, el lagarto. Utan Prista Asana. Es una postura bastante baja en el suelo de apertura de cadera. Vamos a empezar en Adho Mukha Svanasana, el pelo boca abajo. Nalgas arriba y lleva el peso hacia atrás. Presiona en las manos, lo más que puedas. Los talones los llevas hacia el suelo. Relaja la cabeza. Ombligo hacia adentro. Levanta la pierna derecha y lleva el pie entre las manos. Y bajamos directamente la rodilla de atrás en el suelo. Llevamos este pie un poquito hacia afuera para tener las dos manos por dentro. Ya estás en la primera versión del lagarto. Y aquí baja la cadera lo más que puedas. Abres el pecho y mira hacia adelante. Respirando tranquilamente. Ya notas como la cadera se abre. Buscamos esta flexibilidad de cadera. Sobre todo si te quedas muchas horas sentado en una silla durante tu cotidiano. Es importante trabajar esta flexibilidad. Segunda fase. Vamos a doblar los codos. Abriendo el pecho sin colapsar. Y quizás vas a poder llegar a apuntar los codos al suelo. Apoyar el antebrazo y las palmas. Si no llegas y estás hacia un lado o hacia el otro, puedes coger unos bloques y colocas tus antebrazos encima. Y relaja las manos. Y aquí ya estás en la postura. Y con el tiempo y la práctica esta cadera irá bajando un poquito más. Y podrás quitar los bloques. Pero queremos que los dos codos estén apoyados de la misma manera. Que no te vayas hacia un lado. Que no te caigas. Si aquí es muy fácil porque tienes mucha flexibilidad de cadera. Siguiente opción es adelantar estos codos un poquito más. A la altura de los dedos del pie derecho. Y notas que tienes que bajar un poquito más. Respirando aquí. No dejes que tu rodilla se vaya hacia afuera. Toda la planta del pie está en el suelo. Y el otro está alineado. Y si realmente tienes una cadera muy flexible y quieres un poquito más. Bajas el pecho hacia el suelo. Y quizás te quedas abajo. Respirando aquí. Otra opción para esta postura si estás con los codos en el suelo. Los dos bien apoyados. Dedos del pie atrás en el suelo. Y levanta la rodilla. Estira la pierna. Aquí hay un poquito más de fuerza en las piernas. Ombligo dentro sin colapsar. Aleja los hombros de las orejas. Perdona. Mira adelante y alarga el cuello. Y relajamos. Vamos a seguir con una variante de esta postura. Contorsión. El pie se abre un poquito en los dedos del pie. Un poquito hacia afuera. Si salen de la esterea, está bien. Vamos a doblar la rodilla. Pero si estás atrás, estarás en la rotula. Si vas hacia adelante, te das cuenta que estás en el muslo. El principio del muslo. Y ya no duele tanto. Y coges el pie. Abriendo el pecho y estás en una torsión. Esto es más que suficiente para empezar. Abres el pecho. Mira hacia arriba y atrás. Intenta estar en el muslo y no en la rotula. Y con el tiempo, estirando un poco más este cuadriceps, acerca el pie. Y con la práctica, pues girar la mano y llevar el pie hacia la nalga. Si tienes aún más flexibilidad y puedes, codón al suelo más fuerte. Coge el pie. Abres. Y si puedes, la completa. Respirando. Y relaja. Vuelves. Pero boca abajo. Descansa un poco esta cadera. Y no olvides de hacer el otro lado, sobre todo los dos lados. Prueba. Brazos estirados. Brazos doblados. En los codos. Cono sin bloque. Y la torsión. Espero que esté todo claro. Si tienes dudas, ponlos en comentarios en este video. Muchas gracias por practicar conmigo. Namasté. Hasta luego. Noticias Caracol. Música 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 Gracias por ver el video.